El día de hoy hacemos acto de presencia ante el IOPC para decirle al gobierno que si no hay selección para nuestros compañeros, no habrá elección. Como estudiantes de la Escuela Normal Rural Matemachá, desde tiempo atrás salimos a manifestarnos porque el examen al ingreso de nuestra escuela normal fuera de manera presencial. ¿Por qué? Porque nuestros aspirantes que ingresan a nuestra escuela no tienen las condiciones adecuadas para poder llevar ese examen. En algunos municipios que son cabeceras municipales no hay señal internet. ¿Cómo creen que van a llevar un examen en línea en los municipios si apenas llega la energía eléctrica? Es por eso que nosotros acudimos a mesas de diálogo en donde estuvo presente la Secretaría de Educación, Rosa Aidea Domínguez Ochoa. ¿Qué hizo? ¿Qué nos dijo? Que no iba a cumplir nuestros caprichos. Que no iba a ser ante estudiantes. Que nuestra demanda era absurda. Nosotros no tenemos demandas absurdas. Si salimos a las calles es porque la realidad, porque nuestra Secretaría de Educación no ve la realidad de cómo están nuestros pueblos, cómo está la educación en Chiapas. Si la Secretaría de Educación confunde maestros de telebachirato con el CONAPE, ¿qué nos espera de alguien que no ha visitado las zonas marginadas de nuestro estado? Es por eso que como estudiantes salimos a manifestarnos en busca de que nuestro examen fuera de manera presencial. No buscábamos otra cosa, no buscábamos dinero como el gobierno ha dicho, como el gobierno ha mentido, desprestigiándonos en todas las presas que se venden, que el gobierno les da dinero para que saquen notas, que nada más nos incriminen a nosotros, pero en realidad sabemos que el estado de Chiapas es un estado de ingobernabilidad. Hay diversos movimientos sociales en el que el gobierno no ha dado solución. Ahora viene, después de que ya fueron exhibidos internacionalmente por ineficientes, viene y dice, el examen de la Escuela Normal Rural va a ser presencial en línea. Es lo que pedíamos desde un principio, era lo que pedíamos, no pedíamos otra cosa, no pudo dar solución. Los mismos diputados del Congreso han dicho que el estado de Chiapas se encuentra en declive, se encuentra en ingobernabilidad. Eso es lo que decimos al gobierno de rutina escandón cadenas, que sepan, que sepan qué hacer, que sepan cómo solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque son ineptos e ineficientes. Buenas tardes, yo soy una madre de familia de una alumna de metomachos. No se vale que el gobierno reprima a la gente pobre, que no tiene madre, no tiene padre, no tiene hijos, no sienten. Nuestros hijos son detenidos como bienes delincuentes, cuando en las calles hay muchos delincuentes. Hace poco a mi hija la asaltaron. A poco hubo un policía que la apoyara, no hubo nadie. Pero ya estabas estudiante pidiendo que la elección sea presencial, que hizo el gobierno, mandó a detenernos como delincuentes. Porque él mismo es un delincuente. Justicia para los alumnos que están detenidos. Existimos libertad absoluta a los 95 alumnos. ¡Arriba los alumnos y arriba la metomachos! ¡Arriba! A todos nuestros compañeros y compañeras, a la prensa que nos acompaña. Dos cosas de que debemos tener certeza. Las demandas de los jóvenes estudiantes hoy presos son justas. Son tan justas que hoy la Secretaría de Educación en el estado de Chiapas, el gobernador, ha aceptado dar los exámenes presenciales. Esa era la situación que se inició en las demandas de los jóvenes desde el mes de abril. ¿Por qué hoy están presos y les resuelven después? Y eso es lo que estamos demandando hoy. Si ellos aceptaron ya los exámenes presenciales, una demanda justa de los estudiantes, entonces tienen que liberarlos sin condiciones. Porque están aceptando de que en verdad tenían razón los jóvenes normalistas. Nuestra jornada de lucha como sección 7 hoy está en respaldo total a Maxumaxá. No podemos permitir una yoxinapa más en Chiapas. No podemos permitir un 68 o un alfonazo más. Si el gobierno le está apostando a que en Chiapas se vuelva un estallido social, que toda la protesta social, el hartazgo que se tiene contra sus partidos políticos y la forma de hacer política de ellos, en estas elecciones les vamos a demostrar que el pueblo de Chiapas, rebelde por naturaleza, porque aquí estuvieron los Chiapas, aquí nació el zapatismo y aquí nació la gente. Hoy tenemos claro que la lucha organizada, que la lucha que mantiene el magisterio, es respaldando a todos los movimientos que luchan por sus derechos. Da pena y es preocupante lo que dice nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer. Que a los muchachos están presos porque tiraron piedras. Sabemos perfectamente que en un momento él liberó a un narcotraficante y todavía fue a darle respaldo a la madre. Hoy nuestros jóvenes normalistas por tirar piedras están presos y las madres de familia, con el dolor que traen en el corazón, los padres de familia, entendiendo claramente que lo que están haciendo sus hijos es luchar por una educación que no se le brinda en otra escuela. Mactumaxá nació del pueblo para el pueblo, para formar a la gente del pueblo y para defender al pueblo. Y como magisterio...